El presidente de la República, Nicolás Maduro, mostró su satisfacción por el encuentro que sostendrá con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. Para la reunión, Maduro propone firmar un pacto de convivencia de modelo de paz que se cumpla en las próximas décadas. A su juicio es necesario para poder reestablecer los lazos. Allí estaré en Quito, dándole la mano al presidente Santos y sentándonos a conversar a fondo y de manera extendida todos los temas de la agenda para construir una nueva frontera de paz. Todos estos temas yo los he trabajado todos estos días muy bien y llevo propuestas concretas. No va a ser una reunión fácil, va a ser una reunión compleja porque los problemas son complejos, pero estoy seguro que vamos a conseguir la capacidad y la sabiduría.